Tarde, pero a tiempo, checo. Esperaba un poquito. Antes de tocar el freno. No se ha perdido en la frenada. No se ha perdido en la frenada. ¿Sabes? No viste... Antes. Yo me movía antes de la frenada, y luego ya frenada. Ah, pero me has pulsado bien, eh. Sí, pegaste sin batería, ¿no?